Anoche yo grabé algo con relación a un problema que hay en Bellavista con Corazán, una tubería ahí, yo lo grabé anoche y lo iba a pasar hoy en este programa. Atención, explotó el tubo, una explosión en estos precisos momentos en el sector de Bellavista, en la avenida Núñez de Cáceres, en este momento una explosión de un tubo del agua de Corazán. Ese tubo tenía así más de dos semanas y hoy fueron de que a repararlo, de que lo repararon su Corazán y miren la reparación que ellos le hicieron a este tubo. Veamos la explosión. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa es la situación en estos precisos momentos en el sector de Bellavista. el tubo principal acaba de explotar, una explosión, donde en Corazán hoy lo taparon ese tubo con saliva. Y precisamente anoche grabé esa situación ahí en Corazán. Tienen que estar ahí. Y miren hoy ya lo que pasó. Déjame ver, ven, échame para acá. Déjame ver si yo encuentro, para que ustedes vean cuál es la situación. No sé por qué se descuidan tanto. No sé qué está pasando en Corazán. El descuido que hay en Corazán. Porque parece ser que los ejecutivos de Corazán están pensando solamente en destruir el sindicato de Corazán. O están pensando solamente en botella en este gobierno. Botella, botella, botella y botella. Y no son capaces o capaces de resolver los problemas que tienen que ver con Corazán. Miren, así era que estaba anoche. Miren cómo estaba anoche. Miren las condiciones que estaba ese hoyo donde está esa tubería ahí en Corazán, la que explotó ahora mismo. Se lo grabé yo anoche. Cuando salí del programa. Casi mente a la una de la noche. Así era que estaba. Miren. Miren lo hay. No me dejan mentir. Corazán trabajando. Esas son las condiciones que estaba esa tubería ahí en el sector de Bellavista. Miren. ¿Usted cree que es posible eso? ¿Eh? ¿Usted cree que es posible eso? Sin embargo, miren lo que yo grabé anoche. Y ya ustedes vieron lo que pasó hoy. Con esa explosión. ¿Eh? Entonces, por eso siempre he dicho en este programa. Que el presidente Luis Abinader no tiene ayuda de los funcionarios de aquí de Santiago. No lo están ayudando al presidente Luis Abinader los funcionarios de aquí de Santiago. Y ese es el primer ejemplo. Mírenlo ahí. Corazán, óigame. Es un desorden. Solamente se están preocupando por hacer obra. Porque ahí es que está el meneo. La contrata. Ahí es que está el meneo. La contrata. Ellos prefieren que eso se... Óigame. Que esa tubería... Ya ustedes saben. Entonces, ahí viene una contrata para arreglar esa tubería que está rota. Una contrata que genera millones de pesos. Miren lo que hicieron. El tubo lo sellaron con saliva. Y miren la explosión que causó en estos precisos momentos en el sector de Bellavista. Entonces, son funcionarios infuncional. Que solamente están pensando en el lujoso sueldo que gana y la comisión que le puede entrar por una contrata de Corazán. Pero así no. Entonces, el presidente Luis Abinader, repito, no tiene ayuda de los funcionarios de aquí de Santiago. Y está demostrado eso. Que no tiene ayuda. Esa es la situación. Continuamos. Miren. Eso, Jai. Mírenlo ahí. Eso es lo que busca Corazán. Eso es lo que busca. Que el problema sea grave. O que se agrave el problema. Para ellos justificar. Que pueden hacer una contrata. Chupa, mamá, coño. Que funcionarios nos gastamos aquí en Santiago de este gobierno del PRM. El cambio. El cambio del diablo es este, coño. Carajo. Vamos a ver lo que le pasó a un haitiano. Por lo que le pasó. Adiós. Adiós. Adiós.